Vamos a iniciar esta nueva sesión de Ecos de la Clínica de Ophthalmología San Diego. Me permito presentarme para quienes no me conocen, mi nombre es Ana María Castaño y pues nuevamente darle la bienvenida a esta sesión de la tarde de hoy. Me permito saludar especialmente a la doctora María Elisa Mejía, a todas las personas que nos acompañan y hoy tenemos el privilegio de contar con un expositor excepcional que va a compartir con nosotros su conocimiento y su experiencia. Se trata del doctor Luis Carlos Skaff. Estoy segura de que su presentación va a ser muy inspiradora y muy enriquecedora para todos nosotros. Muchas gracias y que disfruten de esta jornada. Adelante, doctora María Elisa. Bueno, buenas noches para todos. Muchas gracias por acompañarnos en la charla del día de hoy y un especial agradecimiento al doctor Luis Carlos Skaff por estar esta noche con nosotros y pues presentarnos este tema tan interesante sobre integridad retiniana El doctor Luis Carlos Skaff es médico de la Universidad Javeriana de Bogotá, estudió oftalmología en la Fundación Oftalmológica de Santander Carlos Ardila Lule con la Universidad Autónoma de Bucaramanga e hizo su fellowship en retina médica y quirúrgica en St. Mitchell's Hospital en la Universidad de Toronto. Actualmente, él se desempeña como director científico de la Clínica Oftalmológica del Caribe, es director del Departamento de Investigación y Enseallos Clínicos de la Clínica Oftalmológica del Caribe y retinólogo en dicha institución. Igualmente es profesor del posgrado de oftalmología de la Universidad Simón Bolívar. Él ha participado en múltiples publicaciones en revistas internacionales y actualmente es miembro de CARBO, de la Sociedad Colombiana de Oftalmología, de ACOREB, de ASRS y de EURETINA. Él hace parte del Comité Operativo de ACOREB Jóven, que es un grupo de retinólogos jóvenes pertenecientes a ACOREB con una misión de promover el avance en la oftalmología en el área de retina y vítreo en Colombia a través de la investigación y formación continua a los miembros y colegas. Es un honor tenerlo esta noche aquí en Ecos y compartir con nosotros este tema tan interesante. Adelante Luis Carlos. Muchas gracias por la invitación. Gracias a María Alicia especialmente. Y a todo el mundo de la clínica de San Diego que organiza este evento. Muchísimas gracias. Entonces, ahí ven mi presentación bien. Perfecto. Sí, doctor. Bueno, el tema se va a integrar retiniana en un tema así como, en un término como bizarro, pero básicamente este término habla un poquito de cómo se recupera la retina después de un experimento de retina y aquí voy a hablar de un montón de trabajos y estudios que se han dado a lo largo de los últimos cinco o seis años, principalmente en la Universidad de Toronto donde yo estaba trabajando y ahora hacemos algo de trabajos conjuntos desde Colombia y Canadá. Entonces, voy a empezar con un caso que probablemente es ese tipo de casos que vienen todos los días a la consulta de muchos de los retinólogos. Y el caso es interesante porque en realidad este caso es de todos los días, pero la forma como se tratan los DRs pueden ser muy diferentes de un sitio a otro. En Toronto se hacen un montón de retinopexias neumáticas, colegas que tienen más años que nosotros hacen más retinopexias convencionales, pero si uno ve las encuestas de preferencia de la Sociedad Americana de Retina, la mayoría de nosotros estamos haciendo muchas vitrectomías en casi todos los casos. Entonces, este es un caso que me llegó a mí. Lo habían operado hace un año de un lente trifocal en la clínica de oftalmológica y ahora viene con un DR inferior, como se ve ahí en la fotografía. Y si ustedes me creen, hay un pequeño... Uy, aprovechando el vendedor ambulante, un montón de gente. Listo. Hay un pequeño desgarro donde está la flecha azul. Entonces, como la visión no era tan mala, era de 20-40 y probablemente era porque el fluido que le llegaba a la fobia era muy leve. Entonces, lo programamos con una vitrectomía, como creo que la mayoría de las personas harían, y lo operamos con todos estos juguetes que tenemos hoy en día. Y dos meses después de la cirugía, de que el gas ya se estaba disipando, lo vimos en consulta. Bueno, esa es una fotografía del caso. Y la agudesa visual era de 20-30. Y pues yo le dije al paciente, bueno, la cirugía fue un éxito, está viendo un poco mejor y todo el mundo está contento. Le mostré la foto de los CT y mira, ahora la retina ya no está desprendida, sino que está adherida. Y él me dice, bueno, sí, yo veo un par de letras más y veo un poco mejor, pero ahora yo todo lo veo distorsionado. Es decir, yo la cabeza suya se la veo un poco alargada y el cuerpo lo veo un poco más ancho en comparación con el otro ojo. Y a este paciente le hicimos unos test que sirven para medir o objetivizar esos síntomas que se llaman M-Charts, que básicamente miden objetivamente qué tanta distorsión o metamorfopsia tiene un paciente. Y 0,6 es una distorsión moderada. Y otro 3, que es útil, es un test que se llama Niseiconia, Niseiconia, que básicamente mide qué tanta la diferencia hay entre la imagen, el tamaño y la imagen que ve un paciente en un ojo con la que ve el otro. Y el test normalmente en todos ustedes daría de 0, pero en este paciente le dio 22. Es decir, que tiene una Niseiconia bastante grande. Es decir, las cosas las ven más grandes en un ojo que en otros. Y si nos devolvemos a la foto que les mostré, vemos como si agrandáramos esa imagen que está ahí. Hay unas sombras hiperautofluorescentes que nosotros le llamamos a eso RBP, Retinal Vessel Printing o Impronta Vascular Retiniana, que básicamente es donde estaba la retina antes de que se defendiera la retina. Entonces, esa retina estaba adherida nuevamente, pero no está en la posición anatómica original de antes. Y voy a mostrar otro caso que lo tratamos de manera diferente. En esta ocasión fue con otra técnica, que es una retinopexia neumática, que es una técnica que se puede hacer en la consulta. Traigo el video por si alguno no lo ha visto, pero es muy sencillo. Básicamente se hace una paracentesis de la cámara anterior y eso libera un poco de espacio en el ojo y permite que después de esa maniobra inyectamos gas puro intravitrio, más o menos 0.6 cc. Y después verificamos que la arteria central de la retina está perfundida y eso es todo. Entonces, este es un paciente que también vimos con un DR mácula off, con un desgarrón superior, y le hicimos una neumática y nos quedamos con el paciente en la clínica y le hicimos imágenes seriadas, a ver cómo se comportaba y vemos que después de cuatro horas ya la mácula está adherida. Hay algo de fluido subretiniano residual nasal. A las 24 horas la retina está prácticamente adherida y a las 72 horas se ve así después de hacerle el láser. Entonces, estos dos casos es para ilustrar un poquito de algunos datos que hemos obtenido de estos estudios que ya tienen un par de años, que se llama el Pivot, y el Pivot buscó responder la pregunta ¿qué es mejor para tratar un desprendimiento de retina entre una retina opexia neumática y una viterectomía? Desde varios puntos de vista. Uno era el éxito anatómico, es decir, si logramos adherir la retina o no. Y también el desenlace secundario eran los resultados funcionales, si los pacientes veían mejor, igual o peor. Entonces, vemos cómo durante los primeros 12 meses pos-reparado los desprendimientos de retina hay una tendencia marcada que las retinopexias neumáticas vean mejor y vean mejor más rápido. Y continuo, pasa el tiempo, esa diferencia se va achicando un poco, pero siguen siendo diferentes. Y anoto ese dato de que la diferencia es de 4.9 letras, porque en realidad esa es la diferencia entre que pide la FDA para que un tratamiento en retina sea aprobado, 5 letras. Entonces, es una diferencia significativa. ¿Qué DRs fueron estudiados en este estudio? No son todos los DRs que nos llegan, pero es una proporción significativa. Básicamente son DRs que tengan un desgarro o un grupo de desgarros en una zona hora-horaria, como en el caso más de su izquierda, y que todos los desgarros estén ubicados desde las 8, por encima de las 8 y las 4. Entonces, nos deja básicamente DRs que tengan desgarros que sean temporales, nasales o superiores. Uno de los hallazgos importantes es que básicamente no hubo una diferencia significativa entre la tasa de adherencia entre los dos procedimientos pero una de las ganancias importantes fue que no solamente no hubo una diferencia significativa entre el éxito anatómico, sino que la calidad visual entre los dos grupos era diferente. Y era diferente porque los pacientes después de vitrectomía posterior tenían una alta tasa de metamorfopsias como vimos en el paciente inicial. No solamente fueron más frecuentes, sino que los que tenían metamorfopsias tenían metamorfopsias de mayor magnitud. Y eso lo medimos con las M-chartes que vimos anteriormente. Posteriormente, enviamos todos estos datos a un centro de lectura externo, que es el centro de lectura de Dovini para que analizaran los datos de los OCTs de estos pacientes. Y ellos encontraron que los pacientes tenían más discontinuidad en las capas externas de la retina en el grupo de las vitrectomías, precisamente en la membrana limitante externa y en la zona de lipsoides. Y en el grupo de las neumáticas, los pacientes que tenían discontinuidad fueron pacientes que en realidad fallaron, o sea, su neumática no fue exitosa y los llevamos a vitrectomía. Ustedes podemos ver en esta diapositiva cómo el paciente de la izquierda tiene los RBPs, o el Retinal Vessel Printing, indicando que hay desplazamiento de la retina. Y eso se asocia a que la intensidad de las líneas del OCT es menor en este grupo de pacientes que en los pacientes que no tienen desplazamiento retiniano. Bueno, veamos cómo la línea que corresponde a los segmentos internos y externos de los fotorreceptores es mucho más intensa. Entonces, para esta situación, básicamente definimos dos términos que eran Gira y Lira. Gira traduce High Integrity Retinal Reattachment, que es una readherencia a la retina de alta integridad, y básicamente es un paciente en donde hay ausencia de desplazamiento en la autofluorescencia. Y Lira es lo contrario, un paciente en donde hubo una baja integridad de readherencia, y vemos presencia de desplazamiento en la autofluorescencia. Y vemos cómo en la autofluorescencia la tasa de desplazamiento de los pacientes es del 44% en las viterectomías. Eso es bastante. Y, en cambio, el grupo de las neumáticas es solo del 7%. Con estos hallazgos empezamos a jugar un poquito, a empezar a teorizar, bueno, pero ¿por qué pasa esto? ¿Será que es la técnica? ¿O es la elección de los pacientes? Entonces empezamos a hacer varios casos, y por ejemplo, alguna vez nos hicieron un comentario de que, bueno, es que yo no tengo esos casos, a mí no me pasa eso porque yo uso perfluoro. Entonces, este es un caso experimental en donde tuvimos este paciente que tenía un desplazamiento de retina total, le llenamos el ojo de perfluoro, y no le hicimos intercambio fluido-aire ni le pusimos gas, sino que le hicimos imágenes durante la primera semana antes de retirarle el perfluoro, y vemos como este paciente tuvo un desplazamiento masivo de la retina. Entonces, si el perfluoro creíamos que nos iba a ayudar, pues al parecer lo hizo peor. También hicimos, este estudio nos permitió hacer estudios longitudinales de largo tiempo, porque ese estudio ya fue hace unos 8 o 10 años, y vemos como esas alteraciones que vimos de las capas externas de la retina se ven muy bien cuando uno usa la modalidad de imagen de ONFAS, y este es un mismo paciente que vemos con el pasar de los años como esas alteraciones van mejorando, y eso nos llevó a una de las conclusiones que también salió de estos estudios que los pacientes normalmente les decimos que la visión mejora durante el primer año, a veces el segundo año después de corregirse un DR, pero ese paciente fue seguido por 6 años, y vemos como hasta el sexto año después de que fue reparado el DR, el paciente fue mejorando en sus características en el ONFAS del OCT, y eso fue correlacionado también con mejoría en letras de visión, quizás no en líneas de visión enteras como en S-Lenering, pero cuando se hacen letras, medidas en el ET de RS, sí hay mejoría. Otro de los hallazgos que encontramos en estos pacientes con mala visión después de vitrectomías, es que en el ONFAS también se podían ver estos que llamamos nosotros ORFs o outer retinal folds o pliegues de la retina externa, y básicamente son, ya veremos cuál es la patofisiología de esto un poquito a continuación y vemos como estos se correlacionan como hallazgos hiperreflectivos en la retina externa, básicamente es la retina que está plegada y no, antes de readherirla al EPR no la permitimos que se desdoble. Este fue uno de los factores más asociados a mala visión. En realidad, si comparamos los pacientes que tenían este hallazgo con los que no tenían, la diferencia es de 10 letras, de dos líneas de visión en promedio. Entonces, con toda esta información empezamos a tratar de describir teorías de por qué pasa eso, por qué pasa esto en el grupo de vitrectomía y por qué no en el de las neumáticas, o por lo menos por qué pasa de manera más frecuente. Y creemos que es básicamente que durante una vitrectomía siempre hay algo de líquido subretinano residual, o sea, nunca drenamos todo el líquido y al rellenar el ojo de gas totalmente, lo que estamos haciendo es tratando de posicionar a la fuerza la retina contra el EPR. Y ese líquido residual al moverse durante las primeras horas después de cirugía induce que haya un desplazamiento de la retina siempre hacia inferior. En todos los casos que les mostré, la retina está desplazada siempre hacia inferior un poco. ¿Por qué no pasa esto en la retinopexia neumática? Básicamente es porque como el volumen de gas es tan pequeño, nosotros no estamos posicionando la retina a la fuerza. La verdad lo que estamos haciendo es tamponando o ocluyendo el desgarro y permitiendo que el EPR de manera pasiva absorba el líquido subretinado residual y eso permite una adherencia como más natural de los fotorreceptores al EPR. Este mecanismo de acción también creemos que funciona de igual manera en las retinopexias convencionales en donde no les realizamos drenaje o no usamos no las combinamos con vidrectomía. Entonces la pregunta del millón es bueno esto es algo consistente esto pasa en nuestros pacientes o eso es solo algo que identificamos nosotros en este estudio en Toronto y en realidad en las personas que han buscado este fenómeno es muy frecuente estos tres autores demostraron que entre el 40 y el 62% de los pacientes tenían RBPs o displacement o desplazamiento de la retina después de cirugía si uno lo busca con la autofluorescencia y después de eso no había varios autores que han tratado de jugar con diferentes factores dentro de la vitrectomía usar perfluoro poner los pacientes boca abajo o ponerlos boca arriba o posicionarlos hacia el desgarro o no y básicamente siempre han tenido tasas de desplazamiento altas entre el 50 y el 70% y hay varios estudios entre ellos uno de Toronto que están tratando de jugar con esto de poner los pacientes boca abajo o ponerlos boca arriba o ponerlos para tamponar el desgarro para minimizar o no el displacement pero ninguno con mucho éxito también hay otros estudios este es un estudio del grupo también con unos colegas de Vancouver que también trataron de establecer si de pronto la técnica dentro de la vitrectomía cambiaba este problema y entonces compararon los pacientes en donde se realizaba drenaje por el desgarro por una retinotomía posterior o con perfluoro este estudio fue retrospectivo pero básicamente todos tuvieron tasas altas de discontinuidad de la membrana limitante externa de las capas externas de la retina y la agudeza visual increíblemente fue hasta peor en el grupo de perfluoro entonces básicamente todos estos hallazgos nos han abierto un camino para hacer más pruebas más estudios responder otras preguntas y eso es básicamente la segunda mitad de la charla que es contarles un poquito de esos experimentos y trabajos que hemos hecho y seguimos haciendo una nueva pregunta fue bueno cómo minimizamos esto del Lira o este problema que acabo de describir en los pacientes que igual toca hacerle vitrectomía porque no todos los pacientes vamos a poder hacerles neumáticas o retinopaisas convencionales y para eso describimos una técnica que otros autores también han hablado que se llama minimal gas vitrectomy que ahorita vamos a ver unos videos y además del desplazamiento de la retina que otros factores estaban afectando a estos pacientes y para eso llegamos a describir varios papers sobre los cambios morfológicos que suceden cuando la retina empieza a adherirse que ahorita vamos a mostrarles varias imágenes de eso entonces básicamente cuáles son los principios de esta técnica que llamamos vitrectomía con mínimo gas básicamente tratar de alcanzar un gira o la integridad más alta de la retina en pacientes que vamos a llevar a la vitrectomía y el principio básico es usar un volumen menor de gas para así reducir el área de contacto del gas con la retina y reducir ese fenómeno que describimos anteriormente de inducir a la fuerza que la retina se adhiera entonces vamos a ejemplificarlo con un caso este es un caso común y corriente es un paciente que vino con 2 a 3 semanas de disminución de la visión estaba 20-400 fáquico y tenía un DR mácula off desde las 2 hasta las 10 básicamente la mayoría del DR era inferior pero nosotros sospechábamos que debía haber un agujero pequeño superior porque pareciera que estuviera goteando o viniendo desde arriba pero no lo pudimos encontrar en consulta entonces ese es el video de la cirugía entonces básicamente empezamos la cirugía como una cirugía común y corriente vitrectomía central y después extendimos esa vitrectomía a la periferia usamos triamcinolona para verificar si había algo de dialoides o vitreo remanente eso es algo que todos hacen de rutina y después nos concentramos en empezar a buscar el desgarro y básicamente encontramos si le ponen fe ahí hay un pequeño desgarro en herradura a la una que era nuestra sospecha y aquí es donde empieza a cambiar un poco la técnica normalmente en estos casos alguien usaría perfloro o haría una retinotomía posterior alguna manera para aplanar la retina hacer láser y poner gas entonces como no íbamos a aplanar la retina ni hacer ningún intercambio no íbamos a poder hacer láser entonces lo que hicimos fue crío en el desgarro como pueden ver ahí y después no hicimos más nada no hicimos intercambio de fluido aire sino que cerramos el ojo como si la cirugía hubiera acabado y básicamente pasamos a hacer una neumática ahora básicamente hicimos el tap de la cámara anterior y posteriormente inyectamos 0.6 cc de gas puro al 100% y después vemos el día 1 entonces posicionamos al paciente con la cabeza elevada porque el desgarro estaba superior el día 1 tiene algo de fluido residuo al inferior poco en realidad y la mácula ya está on y al día 7 creo que viene al día bueno después del mes ya el gas se fue y la retina estaba herida y en este caso cuando le hicimos la autofluorescencia no encontramos ningún tipo de displacement entonces ese era un caso en donde refuerza un poco la teoría de que usar poco gas y que el EPR sea el que se encargue de adherir la retina puede que nos lleve a resultados mejores posteriormente empezamos a jugar un poquito con el concepto de bueno y que es lo que pasa con la retina cuando se adhiere de manera paulatina y por el EPR entonces hicimos este estudio en donde básicamente la mayoría de pacientes que venían a la clínica que le íbamos a hacer una retinopexia neumática no los enviamos para la casa sino que los manteníamos en el servicio de retina por las primeras 8 horas y le hacíamos OCTs e imágenes seriadas cada 2 horas y posteriormente los días siguientes le hacíamos imágenes todos los días y básicamente lo que queríamos construir era queríamos describir cómo era la readherencia de la retina y cuáles eran sus fases y logramos describir estas fases en este paper que es muy interesante y vemos cómo aquí las explicamos paso a paso entonces este es un paciente que tiene un DR maculado como pueden ver ahí y le inyectamos una burbuja de gas y lo dejamos posicionando el desgarro en un desgarro superior y vamos a ver fotos del OCT inicialmente cada 2 horas y luego durante toda la primera semana entonces este es el baseline o la línea de base a las 2 horas ya hay un movimiento de la retina que se empieza a acercar hacia el EPR ese le llamamos el estadio 1 de readherencia el estadio 2 es donde hay una reducción o casi que desaparición del edema macular si estoy de que ya veíamos y estas estructuras que llamamos ORC o outer retinal corrugations empiezan a desaparecer ven aquí que van a empezar a desaparecer ya ya no están el estadio 3 van a ver que es la retina empieza a adherirse de manera más uniforme a la retina hay un contacto de la retina neurosensorial al EPR el estadio 4 lo llamamos una detergencia de los fotorreceptores cuando en realidad se empiezan a ver más visibles la membrana limitante externa y los fotorreceptores y el paso del estadio 4 y el estadio 5 pasa semanas después en donde ya se pueden ver con mayor definición las capas externas de la retina y pueden ver el cambio entre el estadio 4 y el estadio 5 entonces esa es esa es la teoría entonces básicamente la nuestra teoría dice que si no hay un paso de estadio en estadio de manera progresiva pueden haber disrupciones de ese proceso entre comillas natural y traigo un caso para evidenciar como demostramos esto entonces este es un paciente que tiene un desprendente de retina y vemos como el OCT preoperatorio tiene edema macular cistoide como vimos en el caso anterior y tiene estos ORC o outer retinal corrugations este paciente no le vamos a hacer una una neumática sino que le llevamos a una vitrectomía vamos a ver y básicamente vamos a ver como al adherir la retina a la fuerza de manera rápida esas ORC se correlacionan con esta entidad que describimos hace un hace unos minutos que se llama outer retinal folds y ahí está y vemos como ese paciente del estadio 2 que describimos anteriormente nunca pudo resolverse ese outer retinal fold y esos son los pacientes que en realidad si le buscamos con el OCT vemos estos folds después de cirugía y acordémonos que estos folds después de cirugía están relacionados con un resultado inferior de 10 letras de dos líneas de visión bueno después tratamos de hacer otro estudio en donde queríamos describir lo contrario bueno ya escribimos cómo se readhiere la retina cuáles son los estadios en la readherencia de la retina queremos describir bueno y cuáles son los estadios que suceden cuando un paciente se le desprende la retina y este fue el paper que describimos eso y este es algo que nos estamos concentrando en estudiar ahora mismo y es vamos a escribirlo el estadio 1 que es el recuadro A se define como la separación de la retina neurosensorial sin ningún hallazgo notable en la OCT en el estadio 2 o B corresponde cuando cuando la capa de fotorreceptores empieza a engordarse el estadio 3A es cuando empiezan a aparecer por primera vez estos hallazgos que se llaman ORCs o outer retinal corrugations y esto creemos que en realidad se produce después de 3 a 7 días de que la retina sea desprendida en promedio el estadio 3 lo dividimos en 2 este es 3A y el 3B es cuando estos pliegues empiezan a ser de mucho más alta amplitud y menos frecuencia y ahora voy a explicar por qué es diferente porque es importante diferenciar entre esos dos estadios voy a repetirlo otra vez 3A y 3B en el estadio 4 es cuando empieza a haber una pérdida progresiva de la definición de estas corrugaciones de la retina y se asocia a la mayor edema de la capa de fotorreceptores y el estadio 5 que es el último y más crónico de ellos se caracteriza por la ya ausencia de estas corrugaciones y casi que la pérdida o discontinuidad de la retina externa entonces por qué nos pusimos en todo este trabajo de escribir estas fases y es por un estudio que estamos haciendo ahora y la idea y el objetivo es resolver una pregunta a la cual hoy en día no tenemos una buena respuesta y eso afecta mucho a los pacientes las instituciones y los sistemas de salud hoy en día no tenemos cómo responder un paciente que tiene la mácula desprendida cuando lo deberíamos llevar a cirugía hay muchos interrogantes bueno si la retina se desprendió ayer lo debemos llevar a cirugía mañana si se desprendió hace tres meses igual lo debemos llevar mañana o en 15 días o en 21 días la verdad no hay mucha data para responder esa pregunta hay algunos indicios que nos dicen que los pacientes se benefician de ir a cirugía de manera temprana pero lo que más se asocia a mejores resultados es no cuando le llevamos a cirugía sino cuántos días han pasado desde que perdieron la visión central es decir lo que probablemente está asociado a mejor visión es qué tanto tiempo ha pasado desde que el paciente se desprendió entonces porque básicamente hay varios estudios y nosotros hicimos un análisis retrospectivo usando esta clasificación de bueno y los pacientes de pronto es difícil establecer cuántos días llegan desprendidos o sea eso en el día a día notamos que es altamente variable en el relato de los pacientes cuánto tiempo llevan con su retina desprendida pero si objetivizamos el estadio del DR reconocete podemos encontrar que dependiendo del estadio en que estén está relacionado a peores o mejores agudezas visuales y vemos como los pacientes que se fueron llevados a cirugía en estadios 1, 2 e incluso 3A tuvieron las mejores agudezas visuales y cuando empieza a haber una diferencia significativa entre los grupos empieza a ser del paso de 3A a 3B y obviamente los que estaban en estadio 4 y 5 fueron los que peor resultado tuvieron entonces por eso es que les comentaba que ese paso de 3A y 3B es significativo este es un ejemplo de un paciente joven y vemos que es joven porque tiene su dialoides todavía no completamente desprendida que tiene un DR crónico y vemos como aquí se ejemplifica muy bien la teoría porque la retina que está más desprendida o más alejada está en estadio 5 y vemos como va a medida que se va acercando a la retina que recientemente se ha desprendido empieza a presentar las características del estadio 4 3B 3A y 2 entonces vemos como todo va cayendo un poquito en lugar y va teniendo sentido entonces como estamos integrando toda esta carreta todos estos hallazgos es que no es suficiente todas estas descripciones y hallazgos retrospectivos hace falta un estudio prospectivo que responda cuando debemos intervenir los DRs recmatógenos con maculados y si esta clasificación tiene sentido o no y para eso estamos haciendo un estudio prospectivo multicéntrico en donde participamos nosotros en Barranquilla en Fundonal también están participando Canadá Israel Reino Unido Italia y básicamente lo que estamos haciendo es un estudio prospectivo donde todos los pacientes que llegan se les toma un OCT el día de la consulta inicial y el día que van a entrar al quirófano y el objetivo de eso es establecer los tiempos de progresión entre cada estadio establecer el tiempo ideal para intervenir y establecer si existen estadios que no se benefician de intervención inmediata entonces la teoría o la hipótesis es que probablemente los pacientes que tienen estadios 3B 3E 4 y 5 no necesitan ser llevados a cirugía de manera inmediata o sea no va a cambiar el desenlace pero probablemente los pacientes que están en estadios 2 y 3A probablemente esos pacientes si ustedes los llevan a cirugía de manera más temprana les va a ir mucho mejor al prevenir que sigan progresando a estadios más crónicos bueno entonces bueno hay que dar las gracias este es el equipo que tenemos en la clínica oftalmológica que todos participan en este estudio que describí y obviamente todo este la mayoría de estos papers y todo este trabajo es del grupo de Toronto y de mis profesores y los aprovecho para invitarles ya no a Faucaribe 2024 sino a Faucaribe 2026 muchas gracias y si tienes alguna pregunta con gusto las respondemos bueno muchas gracias al doctor Luis Scaf de verdad supremamente interesante esta charla que hoy nos entrega y este conocimiento que es tan valioso tenemos aquí unas manitos levantadas Natalia Camacho por favor adelante gracias buenas noches hola Luis buenas noches muy interesante tu presentación yo te tengo una pregunta puntual y es cuando haces esos casos de vitrectomía sin recambio y después la la retinopexia neumática igual haces la misma maniobra del steamroller o sea primero boca abajo cuatro o seis horas y después ir levantando la cabeza o sea igual que como harías una retinopexia neumática o cambian algo la posición si yo yo personalmente no lo hago tanto y es porque a veces no me gusta sobrecomplicarle las instrucciones a la persona pero pero en mi profe muni en toronto si es súper estricto con eso y yo creo que ambas funcionan ambas funcionan bien o sea tú los dices de una vez ponerlo o sea boca arriba o sea la cabeza recta si o ok si no los dejas boca abajo yo no les yo no si veo que el paciente tiene dificultad para entender no me doy mala vida si perfecto perfecto muchas gracias si porque es un concepto como difícil de entender desde el steam yo siento que a veces es difícil transmitirle eso a los pacientes yo tengo un diagrama y tal que a veces les imprime y se los doy pero si yo hago lo mismo se los imprimo y se los doy pero si si hay pacientes de pacientes unos que uno sabe que si van a a colaborar y otros otros que poco y voy a hacer una última pregunta que es un poquito alejada del tema pero aprovecho que te tengo y de pronto no sé si alguien más puede hacer algún comentario al respecto y si no entiendo que se sale un poco de tu presentación pero es que tuve un paciente recientemente y de un desprendimiento de retina un desprendimiento que era ya su segundo ojo el mejor ojo un desprendimiento de retina que le puse silicón ese ojo el último funcional que tenía con el silicón era 20-50 y el retiro de silicón sin ninguna complicación y ahora el paciente está con 20-200 de visión el OCT pues se ve perfecto no hay edema macular las capas externas se ven relativamente preservadas el paciente refiere notar mejoría en la visión pero bueno esto entra un poco como en el tema de disminución de visión después de silicón pero no se siente lo que tú has estudiado y de pronto allá con el grupo de Canadá tienes algún comentario al respecto o sabes de pronto si puedes estar en algo asociado a esto que tú estás hablando o es una es un mecanismo totalmente distinto con el silicón alguna vez empezamos a jugar con la idea de bueno será que es mejor será que es peor y creemos que desde el punto de vista del desplazamiento probablemente sea mejor porque no aplica tanta tensión superficial sobre la retina pero yo también he tenido casos y he visto casos de incluso con el silicón de pérdida progresiva de la visión los cambios los cambios que usualmente y está descrito es que son cambios más en la retina interna que en la externa yo creo que no va por donde por este por este trabajo este trabajo que ha sido más hallazgos de retina externa pero a mí me ha pasado creo que eso es real de que hay pacientes que el silicón les tumba visión después de retirarlo perfecto muchas gracias saludos gracias así es Luis muchísimas gracias por la presentación excelente muy interesante tengo una pregunta sobre las corrugaciones hay como alguna manera de poderlas como evitar ellas se van yendo como ellas desaparecen o uno como hace para evitarlas o o hace parte como del proceso es una buena pregunta veníte pongo una foto y así te explico con eso ahí se ve ¿no? sí ahí se ve básicamente mi profe da esta charla y él es un poquito más radical que yo él diría que básicamente tenemos que evitar cualquier procedimiento que vaya a ser esto que es adherir la retina a la fuerza sin permitir que el EPR absorba el líquido subretiniano y permita que la retina transcurra esas etapas de adherencia lo que pasa es que eso te deja solamente con las opciones de hacer o retinopexia neumática o hacer una retinopexia convencional yo personalmente trato de si puedo hacerle corregir un DR de esas formas lo hago pero yo entiendo que eso no es hay pacientes que no vamos a poder hacerle estas técnicas y vamos a tener que hacerle vitrectomía yo creo que a día de hoy no hay una respuesta podrías tratar de hacer esa técnica que yo te mostré que es el minimal gas vitrectomy pero yo entiendo que es una técnica que pues no es algo así como que uno se sienta cómodo de hacer todos los días sí o sea casi que hay que dejar algo de líquido o hay que dejar líquido para evitar que se forme sí no en Toronto jugamos un poquito con esa idea de hacer intercambios empezar a buscar como el umbral no hacer intercambios 100% sino 70 50 40 y la verdad nunca encontramos el punto dulce entonces tengo que confesar que que la única forma que encontramos que no se hacían esos faults era hacer la la técnica con el gas de 0.6 cc que es muy poquito que es una neumática básicamente entonces no hay una respuesta así muy buena todavía de cómo de cómo evitarlos lo que sí puedo decir es que parece que usar perfluoro se asocia un poquito más a tener estos ayudazgos pero pues ese estudio que mostré ahí es retrospectivo entonces no no es que sea perfecto para responder la pregunta bueno muchas gracias muy claro gracias un gusto bueno por acá tenemos otra pregunta felicitaciones que criterio estás usando para retinopexia neumática los estudios pivot hay un estudio que todavía no está publicado pero que va a salir en unos años que se llama pivot extended que básicamente es un estudio en donde extendimos los criterios de retinopexia neumática para no dejarlos cerrados a estos que fueron publicados yo básicamente hago las neumáticas en los casos donde están donde hay desgarros o múltiples desgarros muy cerca de 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 una zona horaria y que están ubicados por encima de las 4 y las 8 confieso que como en Toronto hacíamos tantas si me pongo a hacer a veces algunos casos que salen que son un poquito alocados pero yo diría que para la mayoría de gente que no lo hace tanto tiempo todo el tiempo con los criterios del pido tiene una altísima chance de funcionar sobre todo en los pacientes fáquicos esos les tiende a ir un 10 15% mejor incluso una cosa para notar interesante es que hay un estudio que hicimos allá que era bueno que tantos pacientes nos llegan que cumplen esos criterios y hicimos un estudio allá de todos los DRG llegaron a ver cuántos cumplían los criterios del pivot independientemente de lo que le hicieron si era vitrectomía o combinada o lo que sea y allá fue el 56% de los pacientes que llegaron al servicio entonces cuando volví a Colombia siempre está el comentario bueno de pronto los pacientes que nos llegan a nosotros están mucho peor y no se benefician de eso entonces con estos residentes que estaban en la clínica de último año una de las tesis de ellas es replicar ese mismo estudio en Barranquilla y estamos pendientes de publicarlos pero es el 40% o sea que si nos llegan los pacientes un poco más avanzados y no es igual en todas partes del mundo pero tampoco es tan diferente como uno creería o sea si hay muchos pacientes que se podrían beneficiar de eso gracias doctor otra pregunta ¿algún cambio en pacientes con miopía alta? ¿haces neumática? sí igual 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 trato y esos son genial porque por ejemplo si el paciente tiene mucha miopía y le vas a llevar a vitrectomía y le vas a generar catarata entonces tienes que empezar a pensar en la anisometropía entonces en cambio si le haces una neumática y le salvas el cristalino pues no tienes ese problema y sí hemos revisado los datos y parece que funciona igual parece que funciona de pronto hay un par de puntos porcentuales que tienen menor efectividad pero la verdad la característica que es de un poquito de riesgo para que no funcione son los pseudofágicos y es porque a veces tienen micro agujeros que no vemos o que son difíciles de examinar por el anillo de summering entonces a veces no se ve muy bien sí esa es la característica que yo diría que es un poquito más de riesgo bueno por acá recibimos algunos agradecimientos también frente a la charla aprovecho entonces antes de finalizar para pedirle el favor a todos los asistentes que se dirijan al chat en el chat van a encontrar un formulario donde van a poder tener la posibilidad de calificar nuestra charla de hoy pero también dejarnos sus datos para que puedan recibir su certificado de asistencia frente a su charla entonces no sé si alguien más tiene otra pregunta si no es así entonces agradecerle muy especialmente al doctor Luis recuerden que esta charla va a estar grabada y luego va a estar subida en nuestro canal de YouTube de la clínica para que todos ustedes la puedan volver a mirar y también para compartirla muchas gracias doctor gracias a ustedes